bueno señores miren gracias a todos los que están viendo nuestros videos nuestros contenidos en youtube si tú no te has suscrito al canal por favor suscríbete a nuestra plataforma hazlo como regalo de navidad es un click no te cuesta nada comenta, comparte y sobre todo danos un like que nos ayuda para que youtube posicione, promueva nuestros videos y ahí como tú te vas a suscribir al canal y yo de alguna manera me beneficio de que mi comunidad de audiencia crezca, entonces yo te voy a ti a hacer este regalo esta es mi taza de café y yo en vez de endulzarla con azúcar crema o azúcar de blanca o edulcurante chatarra como la esplenda y ese tipo de cosas yo le pongo dos gotas de stevia stevia es una maravilla de la naturaleza que te permite endulzar tus alimentos sin meterte azúcar en la sangre si tú duras 20 años o más metiendo azúcar en tu sangre ya sea azúcar añadida o de los carbohidratos o de la fruta de manera desmedida entonces tú eres un candidato o candidata no solamente a a un perfil de diabetes o a un perfil de hipertensión o a un perfil de cualquier enfermedad crónica sino también que eres candidato o candidata a la diabetes tipo 3 que sabes que es alzheimer entonces esto que yo te estoy regalando vale más que el like que tú me vas a dar o que la suscripción a mi canal viste pero te estoy dando un regalo que te puede salvar la vida que haces tú siendo exitoso económicamente académicamente familiarmente cuando tienes una enfermedad autoinmune o crónica que no te deja disfrutar tu éxito usa stevia esta plantita maravillosa que nos regaló la naturaleza y deja esa maldita azúcar que te está matando y que te está inflamando vamos a entrar en materia mmm que rico esta vaina que rico bueno miren señores nada el presidente a finales de agosto iban llevando a alias la pluma para conocer una audiencia porque está condenado a 30 años de prisión y entonces el presidente Abinader en agosto a finales de agosto le dijo a alias la pluma a Johnny la pluma entregate busca la vía de entregarte ¿por qué? porque Johnny la pluma organizó un operativo para atacar una caravana de vehículos que lo llevaban a una audiencia judicial y se escapó en la carretera media yo paso por ahí mucho porque por ahí que yo tengo el proyecto de tilapia de cultivo de tilapia y entonces pasó septiembre pasó octubre pasó noviembre y está pasando diciembre y ayer la policía lo ubicó detrás de Sanvil en Villahuana junto a su componente alias Pelucas Mijael Rodríguez de 33 años entonces la policía dice que ellos pertenecen a la banda a una banda que operaba en Boca Chica y que producto de eso la policía ellos el mismo discurso de la policía que ellos enfrentaron fuertemente armado a patrulla de la policía y resultaron muertos en un intercambio de disparos bueno vamos a ver lo que pasó y luego vemos lo que dice la policía y luego lo analizamos para todos ustedes vamos a ver Bobo Bobo un atraco un atraco fallido aquí en Sanvil Bobo mea dicrim Bobo 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 uno de los ladrones que eran atraca aquí en Sanvil parece que no se le dio dando plomo que eso no tiene madre pero ahí no se van a llevar Bobo Bobo ya lo llevan ya acribillado ya acribillado bueno ahí está más o menos lo que pasó en el día de ayer a Alia La Pluma se le atribuye una vinculación con una familia entera por ahí en los predios de la provincia de Santo Domingo esa familia yo me encontré con ellos cuando la tormenta Franklin me contaron todos los detalles de lo que de lo que pasó y también se le atribuía la muerte de otro señor en la romana apellido González una niña de ocho años que estaba bajo su responsabilidad que le hirió el robo de vehículos el tipo no era fácil no estamos diciendo que era fácil ese camión que un camión Mitsubishi fue el que se utilizó para intervenir la caravana de vehículos que lo llevaba a la audiencia y ahí fue que se y ahí fue que se que se escapó en julio un mes antes de que lo de que lo de que lo de que lo DNCD en el dealer Gonzalva Autoimport ubicado en la avenida prolongación 27 de febrero en Alameda y allí se llevaron secuestrado al propietario del negocio y le quitaron un arma de reglamento ese es un oficial Juan de Jesús Tineo entonces también se le atribuye la muerte de un señor Hidalgo Paredes a finales de noviembre del año pasado este señor operaba el negocio El Mundo del Porcelanato ubicado en la autopista de San Isidro el tipo el tipo no era fácil porque yo mi posición es en favor de la vida no de él y en favor del Estado de Derecho cuando yo me opongo a los intercambios de disparos yo no estoy defendiendo delincuentes yo lo que estoy defendiendo es el Estado de Derecho porque hay gente que se confunde con eso o quiere confundir entonces vamos a ver lo que dice la policía de de Johnny La Pluma y de alias Peluca nuestra Policía Nacional informa de manera preliminar que en una ardua labor realizada por parte de agentes de la Dirección Central de Investigaciones fue localizado este miércoles en la noche al reconocido delincuente Johnny Oscar Charles Juan alias Johnny La Pluma quien era activamente buscado luego de haberse escapado el pasado 29 de agosto cuando era trasladado desde la cárcel La Victoria hacia el Palacio de Justicia de la provincia de San Pedro de Macorís hecho hecho ocurrido en la carretera Mella kilómetro 36 próximo al cruce de la Virgen y que luego de su fuga realizó varios hechos delictivos en la región este al momento de la policía hacer contacto en la calle los aviadores del sector Villajuana se produjo un enfrentamiento resultando con heridas de bala que le provocaron la muerte al reconocido antisocial Johnny La Pluma a quienes se les ocuparon dos pistolas marca Glock y Versa calibre 9 milímetros con las cuales se enfrentaron a los agentes policiales y también fue apresada una mujer que los acompañaba de nombre Justina Cristina Guzmán de 34 años a quien se le ocupó en el interior de su cartera una pistola marca Glock calibre 9 milímetros en el incidente resultó con heridas el mayor Juan Velázquez Frica comandante del departamento antisecuestro y extorsiones de la policía nacional la policía ampliará los detalles del caso y serán dado a conocer a los medios bueno que pudiera yo decir sobre cuando viene a veces fue un intercambio de disparos de verdad porque hay un oficial de la policía herido digo yo bueno los intercambios de disparos que son oficiales que son de verdad entonces es la misma policía que le conviene que se aclaren porque se institucionaliza el proceso y se mejora la imagen de la institución cuando un intercambio de disparos no se investiga es porque alguien quiere ocultar algo de hecho yo veo en las películas que cuando un oficial ultima a un presunto sospechoso o un delincuente un delincuente juzgado lo que sea en la calle en un intercambio de disparos a los policías le ponen una medalla en público para que sus compañeros su familia y la sociedad se sienta orgulloso de ellos pero a mí me gustaría que la policía presente los oficiales que arriesgaron su vida para salvarnos de Alia La Pluma y un acto así como ese miren estos fueron las personas que enfrentaron a Alia La Pluma y a Alia Peluca este es el herido y ustedes van a recibir una medalla porque no es justo que un ser humano arriesgue su vida por la sociedad y que la sociedad ni siquiera los reconozca entiende ahora la policía no puede decir que en todos los casos se trata de criminales que respondieron a la policía con fuego y que la policía no tuvo más remedio que enfrentarlo y matarlo no a los hermanos López de Mosca lo tenían rodeado en Pedro y lo mataron y con eso mataron a toda la información que ellos guardaban porque ni los hermanos López ni Papotrenza ni Kiko La Quema ni Alia La Pluma ni Alia Peluca pueden tener éxito delincuencial sin complicidad y cuando matamos a Alia La Pluma y cuando matamos a Kiko La Quema y cuando matamos a los hermanos López y matamos a Papotrenza estamos matando con ellos toda la fuente de información de su complicidad y por eso a mí no me gusta eso pero no solamente por eso ayer nosotros hablábamos del perfil del nuevo presidente del Tribunal Constitucional hablábamos del nuevo del perfil de Napoleón Estevez Lavandier que va a ser por los próximos nueve años presidente del Constitucional un tipo probado un tipo probado puesto primero por el PLD y ahora por el PRM por el PLD en la Suprema y ahora aquí ok pero no sabemos cómo él piensa sobre esto Milton Rey Guevara duró siete años ahí o más qué sé yo y nunca levantó su voz contra los contra los intercambios y paró y los jueces del Constitucional pueden hablar de temas que no son apoderados claro que si usted no es juez de la Constitución y se está violando todos los días váyese de ahí si usted no puede hablar de eso entonces qué es lo que a mí me preocupa para volver con el Tribunal Constitucional oh miren lo que dice el artículo 37 de la Constitución un artículo chatarra puesto ahí por la Iglesia Católica pero es la Constitución cámbienla dice que la vida se respeta desde la concepción hasta la muerte ahí empiezan los derechos fundamentales de la Constitución van del 37 al 75 entonces si la Constitución dice que la vida se respeta desde el polvo desde la concepción desde la desde la cúpula sexual que que produce la la unión del óvulo con el esperma la fertilización del óvulo desde ahí hasta la muerte la policía no puede matar la policía si mata a una persona tiene que justificarlo pero la policía no puede decidir la vida de una persona y después archivar el expediente y resolverlo como una rueda de prensa como esa que yo mostré ahí no, 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 no eso debilita la democracia y debilita el Estado de Derecho eso lo tiene que decir un juez todos los intercambios de disparos tienen que ser investigados por el ministerio público y el país se expone a un expediente sobre crímenes de lesa humanidad si sigue haciendo eso vean lo que yo le estoy diciendo porque así como eh alias la pluma tiene un perfil delincuencial así si los policías ven que ningún intercambio se investiga entonces van y agarran a un agente del barrio le ponen un chin de droga en los bolsillos y le dan un tiro y dicen que fue un intercambio de disparos porque ellos saben que no lo van a investigar eso a eso es que yo me refiero y entonces quieren legitimar los intercambios de disparos no hay problema no hay problema yo voy más lejos vamos a institucionar la pena de muerte vamos a debatirlo después que pasen las elecciones vamos a vamos a al congreso y cambiamos la constitución en el artículo 37 y entonces y entonces son en la justicia que va a decir José Laluz asaltó en en una vaina de porcelanosa al dueño fulano de tal y lo mató y lo secuestró y le robó está condenado a pena de muerte a pena capital y ya punto y el estado decide quitarme la vida pero no un policía en una patrulla los intercambios de disparos tienen que probarse tienen que justificarse tienen que investigarse y a quien más le conviene eso es a la policía eso es lo que yo simplemente digo pero eso debería decirlo la oposición eso debería decirlo los jueces del tribunal constitucional yo soy juez del tribunal constitucional y viene un intercambio yo soy juez de la constitución ustedes están violando la constitución con eso y aprovecho el día del poder judicial y lo busco aprovecho el espacio y lo digo porque hay que fortalecer el estado de derechos señores yo sé que la gente no entiende es más yo no veo un abogado constitucionalista oponerse a los intercambios de disparos porque no tienen ni mierda de idea de lo que significa esa constitución ni lo que ha costado eso pues Santana Pedro Santana que empezó con los intercambios de disparos aquí con las ejecuciones con los cuadrones de la muerte frente a los frente a los trinitarios pues Santana y después de Santana vino Lilis con los cuadrones de la muerte y después de Lilis vino Trujillo con los cuadrones de la muerte y después de Trujillo vino Balaguer con los cuadrones de la muerte y las policías que tenemos ahora son un resumen un resultado de la policía que fundó Trujillo en el 1937 debe el presidente Abinader seguir ese modelo yo creo que no el jefe de la policía nuevo tiene que ensuciarse las manos de sangre como lo hicieron los demás yo creo que no no lo necesita no lo necesita porque cuando aquí venga una generación que entienda lo que es la democracia lo va a perseguir por eso cada ciudadano cada familia que le maten a un familiar aunque el familiar sea un delincuente tiene el derecho de que se investigue la muerte porque el estado no puede actuar de manera delincuente como actúa el criminal yo no estoy hablando en contra del gobierno yo estoy hablando en favor del estado de derecho ahora si yo sé que los gobiernos que son hijos de Boz y Peña Gómez no de Balaguer no de Lilis no de Trujillo no de Santana no pueden seguir manchándose las manos de sangre los gobiernos del PRM del PRD y del PLD son hijos ideológicos de Peña Gómez y Balaguer como es el gobierno del PRM no se puede manchar las manos de sangre tiene que salir un movimiento a lo interno del PRM oponiéndose a los intercambios de disparos si no no tienen sentido de ser como políticos se lo está diciendo a una persona que está apoyando la reelección del presidente de Abinader pero que tengo pensamiento propio estoy convencido de lo que estoy diciendo son inaceptables los intercambios de disparos siempre y cuando no se investiguen y si se investigan nos vamos a dar cuenta de que muchos son intercambios de disparos y otros son fusilamientos ordinarios como el de residencial Carmen Renata que la policía no se dio cuenta de que el tipo estaba subiendo todo a Facebook y lo mataron en un baño en su casa lo tiraron con una sábana en una camioneta y dijeron que fue un intercambio de disparos después tuvieron que echar para atrás eso es lo que es esa es mi posición lamentablemente a nadie este tema parece importarle se no no Gracias por ver el video.